Hola amigos, que tal, como estan ustedes, miren, aqui vamos, aqui ya se acaban el tractorcito, en ese tractor es mi amorcito, y aqui voy yo, siguiendo, jajajaja, miren ahi se pone su sombrero, yo voy aqui atras despacito, verdad, me dan ganas de cantarle, voy a tejer tus calzones ah caray, nos metimos pa'ca, pa'l campo, miren, y nos vamos a meter pa' un camino de tierra, será por aquí, miren, como lo hace un ranchero, un poquitito de lana y otro tantito de cuero, ahi estaba sacando su montañita de tierra, mi amor, allá en el rancho grande, jajajaja, allá donde era si y como ven, miren, aqui estoy yo, ya me estoy quitando cinturon, pues aqui parque, y les vamos a enseñar las calabacitas, las calabacitas miren amigos, aqui es que esta el calabazar, jaja, miren ustedes, ahi estan las calabazas, miren, estas las flores que yo venia a recoger el otro dia y estas las flores que yo le decia a mi amiga Susu, que cuando las agarra el sol, pues ya ahorita el sol apreto, verdad entonces, ya el sol seca esas flores y esas no dan calabacitas, son diferentes las que dan calabazas a la flor que no da calabaza les voy a mostrar, esta, esta flor, esta no da calabaza, esta simplemente se cierra y no da calabaza pero esta sirve para comer con huevito, por la mañana estan todas abiertotas miren pa'ca no traje botas, eran altas, no traje botas altas, pero les quiero mostrar aqui, como estan estas, si estan ya, bien bonitas espero que no haya una serpiente por aca quedando en tenis miren, ven que bonitas estan esas, esas calabazotas entonces tienen semejantes ojotas y por la mañana que había que venir a recoger las florecitas las florecitas cerraron entonces ahorita estamos embarcados las calabacitas que recogimos vamos a ver, recogimos calabacitas o no recogimos vamos a enseñar las calabacitas que encontramos estas son las flores, estas son las que no producen calabaza, ven estas no producen calabaza, simplemente se secan yo pienso que es para la polinización, verdad trae muchas flores mas por aqui había una calabaza, ah mira aqui, mira aqui hay una calabaza, hay una ven, ahi hay una y ahi hay otra calabacita y ahi dice mi amor que hay otra calabacita pero ya no quiero caminar para alla porque hay mucha esta muy alto el matojo, la vas a arrancar esa? me la enseñe tráetela entonces, este ya sirve para comer si, si calabacita de la cosecha vámonos, mira donde dejamos el auto y el tractor vámonos y ahi esta, que les parece? ahora vamos a dar una vuertecita en el tractor vamos a dar una vuertecita en el tractor vamos a aprender a manejar el tractor este ustedes que creen? va a hacer parada ustedes creen que si pueda o que no pueda? eh? va a hacer parada parada donde nos vamos? me agarro de ahi le quitamos subiendo el tractor esperen si ay! vámonos para arriba compadre espérate esposito dale, tráetela tiene perfecto vallo 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 ven, pen, pen f quoted que mídete vallo vallo ER vallo vale vallo ¡Ándale! ¡Miren cómo están los elechos! ¡Vámonos, rapido! ¡Mira cómo es! ¡Mira cómo va! ¡Mi ritmo, huevo para los años! ¡Mira cómo va! ¡Llevemos! ¡Mira cómo está la pierna prieta aquí! ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo nos vamos! ¡Mira cómo está la pierna! ¡Mira cómo está! Ya quedo la vía del rancho, miren, esta es la mera vía del rancho, miren ustedes cómo están esas plantas, hay un solazo, un solazo de pera. Se acabó el rey, se acabó el rey, llegamos. 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 Miren qué hermosos helechos, qué hermosos helechos hay por acá. Porque están debajo de esos árboles. Aquí está el otro, más chiquitito, miren. El otro, más chiquitito. Mira cómo están esos helechos, me fascinan. A mí me fascinan esos helechos. Son una pura belleza, belleza natural. Pues hay bastante humedad aquí, aquí sí hay tierra negra bastante. Miren cómo hay ahí tierra negra. Miren cómo está la tierra de buena ahí. Esta tierra lo que siembra es la calabaza, lo que siembra. Porque la tierra es bien, bien fría también. Ustedes mismos calculen. Qué delicia. Ay, llenarse los pulmones de oxígeno. Llenarse los pulmones. Respirar profundo. No escatimen. Cuando estén en el campo, al aire libre. No escatimen. No escatimen. Respirar profundo es lo mejor. ¿No es un trágico de tuya? Ya le entienden. El otro clínico. Especial. Llenarse, el otro. Loblez. N公one.